Buenas noches, yo para contarles a quienes todavía no me conocen, mi nombre es Isabel Dutra, no voy a decir la edad como dice Magalí, lo que les puedo decir es que soy profesora de sordos, licenciada en gestión en educación especial, especialista en políticas socioeducativas. He trabajado mucho por la comunidad educativa en Carlos Paz y con la comunidad educativa de Carlos Paz y hace 21 años que trabajo como profesora asesora en el Ministerio de Defensa de la Nación. No vengo del palo de la política, pero me sumo a este proyecto porque el equipo que se armó es maravilloso y las propuestas de trabajo son más que esperanzadoras si queremos construir un Carlos Paz diferente. Las frutillitas del postre son las palabras que voy a decir ahora que hay mucho por hacer en educación en Carlos Paz, por más que digamos que las escuelas son provinciales. Nos compete plenamente como municipio trabajar por la educación de niños, jóvenes y adultos. Y esa posibilidad la podemos tener con este proyecto de gobierno, así que me sumé a trabajar con Rodrigo porque creo que tenemos todo para ganar. Muchas gracias. No me quiero olvidar porque podríamos haber formado dos listas. Podríamos, mientras otros estaban buscando cómo hacer la lista, nosotros podríamos haber formado dos listas. No me quiero olvidar. Y pido un aplauso muy grande a toda la gente que hoy no está en la lista, pero sigue trabajando. Gracias a todos. Bueno, Ezequiel, creo que porque es de otra camada, porque tiene otra visión, porque tenemos que trabajar con los que están ya dándonos consejos por toda una experiencia de vida y por los que vienen atrás. Y por los que vienen más atrás sobre todo. Así que bueno, tu momento, Ezequiel. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad que me llena de día verte la emoción en los ojos. Es algo que realmente me contagia mucho. No me hagas lograr. Cuando arrancamos con el proyecto este de dictarnos en política alrededor de hace cinco años, me decimos en Lucreano, empezamos a tocar la fuerte de los vecinos y a escuchar cuáles eran las necesidades que tenían para Carlos Paz. Todos nos compartieron sus historias, sus sueños. Y hoy creo que en la mano de Rodrigo Serna podemos cumplir esos sueños de realidad. Así que estoy orgulloso de integrar este espacio junto a todos estos profesionales, como dijo Magdalena. La verdad que sin duda que podemos llegar al Palacio el punto de la vida. Así que, con fuerza, Rodrigo, creo que lo podemos lograr. Así será. Esta es una de las tantas historias traticómicas, felices, que pasan en Villa Carlos Paz, ¿no? Por pensar diferente a la doctora, la dejaron sin su trabajo. Así está trabajando hoy el municipio con quien piensa diferente, ¿no? Estos naranjitas monopromáticos que están captando la ciudad y nos quieren convencer que hay un solo color, se equivoca. Así que, bueno, la doctora Larbano está en el número dos de la lista. Para mí es un orgullo. Y, por supuesto, no solamente por una experiencia de vida, sino porque realmente hizo mucho en el tiempo que estuvo en el municipio. Conoce mucho de salud. Y, bueno, es necesario que nos dé su palabra. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, si bien soy doctora, mi nombre es María José, para todo el mundo bajo. En primera instancia, Rodrigo, quiero agradecerte a vos. Agradecer a mis compañeros de Fórmula, a todos mis compañeros de Fórmula, a todos mis compañeros de Fórmula, a mis compañeros de trabajo, ¿sí? Un gran equipo de trabajo, realmente. Estoy orgullosa. Agradecer por permitirme formar parte de este espacio. ¿Sí? Este espacio en el cual todo lo que es educación, salud, derecho de los niños, derecho de las familias, derecho de las mujeres y sobre todo de las minorías, van a ser puestos nuevamente en la agenda del Consejo de Representantes. ¿Sí? Brindando transparencia y representatividad por nosotros. ¿Sí? Por último, para no hacerlo tan largo, quiero agradecerte de nuevo, Rodrigo, por permitir este cambio y promover este cambio de pensamiento. Esta pérdida de miedo que tiene que tener la sociedad. ¿Sí? Y por tu equipo de trabajo y mediante tu equipo de trabajo, que sepa el ciudadano que vamos a velar por el bienestar de la ciudad. ¿Sí? Por el bienestar de la ciudad porque cuando decimos que cada espacio somos todos, realmente somos todos. No vamos a velar por grupos aislados. De esta manera vamos a brindar seguridad y transparencia a los ciudadanos. ¿Sí? Bueno, estoy medio emocionada y sepa disculpar. A un aplauso, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy de este lado. Jorge, bueno, Jorge tiene toda una experiencia para recontar, pero no tenemos todo el tiempo. Lo que sí nos une es esta... Ganas de hacer más democracia. Que no tuviste la suerte de hacer en un sector y hoy te comprende las generalidades de nuestro sector. Así que muy contento de que estés entre nosotros. Gracias. Buenas noches. Bueno, primero soy Jorge Lazaga. Soy Carlos Pacense de nacimiento y emprendedor. Y siempre en mi vida tomé la política como una herramienta de transformación, de desarrollo y de progreso. Por eso milité 36 años en la Unión Cívica Radical. Hoy es la primera vez de esos 36 años que me postulo a un cargo público y lo hago convencido de la necesidad de transformar la gestión municipal, de comprometernos. Y entiendo que eso se transforma con dos formas. Primero, la base está en las personas, en todo este equipo que nosotros hemos conformado y que lidera Rodrigo. Todas estas personas a las que también le agregamos tenemos la idoneidad, la profesionalidad y la disposición de privilegiar el objetivo común por encima de las cuestiones personales. Y el segundo tema es llevar adelante un plan de gobierno y ejecutarlo de forma transparente y eficiente. Así que estoy muy orgulloso de pertenecer a este espacio, de haberme integrado a este espacio. Y le agradezco a todos su presencia. Este es el comienzo de un futuro que nos lleve a que Rodrigo sea intendente y que todos nosotros y nuestro equipo seamos protagonistas del futuro gobierno de Villa Carlos Paz. Muchas gracias. Bueno, feliz, feliz, no me toca a mí ahora decir algunas palabras porque la verdad, lo primero que me gustaría decir, lo primero que me gustaría decir, de las 30 personas que integran la lista de Carlos Paz somos todos, hoy ninguno está cobrando un sueldo público. Desde el día que presentamos la lista y la Junta Electoral nos preguntó si podíamos publicitarlo y le dijimos ¿por qué no? ¿Cuál es el miedo de publicitar gente que quiere cambiar la ciudad? No, bueno, porque hay algún otro que no quiere que el publicitar... ¡No, carajo! Esto es muy sencillo. Nuestra gente viene de la parte privada, es excesivamente eficiente en lo que hace y tenemos de todo. ¿Por qué no vamos a publicitar esta lista? Así que bueno, ese fue el primer comienzo. Acá tenemos gente muy exitosa en lo suyo. No fue fácil para mí convencer a gente que estaba muy cómodamente trabajando en su reestudio, en su empleo. También tenemos desempleado. ¿Cómo que no? Si Carlos Paz es parte de la realidad de este país. Tenemos desempleado. Pero se metieron para cambiar esta historia de una vez por todas. Así que creo que es nuestro mayor valor en cuanto a lista. Así que otro aplauso para todos ellos. Nos pasa y nos ha pasado en los últimos cuatro gobiernos, por lo menos, que parece que la ciudadanía cada vez es más pobre y los que tienen cargo de gobierno cada vez son más ricos. Y la verdad que llegar a un cargo público para enriquecerse en detrimento de la ciudadanía es algo tristísimo que está pasando en esta ciudad. Porque vemos gente que antes te saludaba como con... No sé, perdoname, y hoy no te saluda porque ando en una camioneta y prácticamente te pasa por arriba. Esto ha pasado en Carlos Paz en los últimos años. Gente que no entiende que cuando termine el cargo público va a tener que caminar por todas las calles de nuestra ciudad. Como el Pipo que está acá, que le pido un aplauso para verlo. Que más allá de cualquier diferencia ideológica que podamos tener con él, o con... puede caminar la calle como vamos a caminar la calle todos después de pasar el gobierno que vamos a ganar el 30 de junio. ¡Vamos, vamos! Lamentablemente hace más de 15 años que nos viven dividiendo. La grieta en Carlos Paz va por un lado, va por el otro. El que se puede ir de vacaciones, el que no. El que tiene empleado y el que no. Todo desde el municipio nos viven dividiendo. Tenemos que cambiar esta historia. Tenemos que lograr que en cada esquina generemos un lazo. Esto es fundamental para la ciudad que queremos. No lo vamos a hacer solamente nosotros, lo vamos a hacer entre todos. Esto es una ciudad que está llegando a 90.000 habitantes. Donde hay un centro vecinal, hay tres grupos diferentes. Donde hay una ONG, tratan de romper con la ONG. Donde hay una asociación intermedia, dice estamos trabajando con los empresarios pero nunca fueron escuchados. Esto es lo que está pasando. El marketing de la política está matando la realidad pero la gente está cambiando. Si nosotros no tuviéramos la posibilidad de ganar como la tenemos. Esto está cambiando. Dejamos de ser parte de esta ciudad, de esa dormida, de esa... Dejamos de ser... Acá está Rafa ahí, le agradezco por estar y me hizo acordar una frase. Dejamos de ser habitantes para pasar a ser ciudadanos. Y esto de ser ciudadanos quiere decir participar y hacer ciudadanía. Que no es poco. No es poco porque amedrantan todo el tiempo, porque asustan todo el tiempo. Porque si no te pones una camisita naranja y vas a la costanera a manejar una banderita, te pueden sancionar. Y Carropá es policromático. Carropá es una ciudad que tiene proyectos para todo y así debería tenerlo. Así debería ser. Pero bueno, esta ciudad tiene mucho por hacer. Tiene mucho por hacer. Creo que estamos equivocándonos en los discursos que nos bajan. Tenemos que hacerle entender a la gente que no podemos tener una ciudad con no sé cuántos millones ahorrados, las calles rotas, la costanera que se está cayendo, los merenderos que no llegan con la copa de leche. Tenemos que entender que eso está mal. Un superávit en un municipio significa que estamos todos fantásticos. Y si estamos todos fantásticos, acá no estuviéramos. Acá no tendríamos un grupo formado para laburar y sacar adelante esta ciudad. Y se jactan de tener superávit. El superávit es para darle beneficios a la gente, los impuestos son para que vuelvan en servicio. Nos vamos a encontrar con un municipio totalmente judicializado. El intendente se encargó de tener quilombo con todo. Tenemos quilombo con el agua, tenemos problemas con las cloacas, tenemos problemas con los recolutores de basura, porque hicimos un contrato con una empresa que está en convocatoria. Quieren poner un ITV cuando no hay una calle sana. O sea, tenemos que cambiar el sí, porque la verdad es que lo que está pasando en la ciudad es lo que vivimos nosotros, pero no es lo que nos muestran los naranjitas y no hablo de los que están, no hablo de los permisionarios particularmente. Pero esto lo vamos a lograr día a día. Tenemos mucho por hacer. Tenemos mucho por hacer. Creo que el trabajo fundamentalmente tiene que nacer desde los centros vecinales. Hoy la mitad de los centros vecinales no existen. ¿Por qué? Porque los rompieron desde el municipio. Y la otra mitad está intervenido con alguno que tiene algún arreglo intermedio. Si nosotros no tenemos los centros vecinales que nos bajen la información, ¿cómo vamos a modificar la realidad de esta ciudad? Pero bueno, es un laburo que parece que está dando fruto, porque como le decía anteriormente, dejamos de ser habitantes y pasamos a ser ciudadanos. Esto lo vemos en las redes. Antes de decir algo en contra en las redes, hoy, bueno, por suerte el despierto es muy fuerte. Parece que la campana está sonando, ¿no? Y bueno, parece que después de siete años, después de siete años, nos encontramos con que hay subsidios para todos, con que somos todos buenitos, con que están adoquinando algunas calles. Pero, a ver, durante siete años hubo superávit y no se hizo. En 60 días o en 35 que nos quedan, nos van a querer convencer que vivimos en Disneylandia, vivimos en una ciudad con todos los defectos que ustedes conocen día a día. Esta es la realidad que tenemos que cambiar. Y la gente se está dando cuenta, si no nosotros hoy no tendríamos esta gran posibilidad que tiene que arropar. Pero bueno, tenemos mucho para hacer. Tenemos muchísimo y quedan 30, 35 días. La verdad que hace un tiempo, cuando nos juntamos con la mayoría que empezamos a trabajar en esto, decían, bueno, falta seis meses. Yo ya de los seis meses no dormía, pero hoy faltan 35 días. Imagínense cómo estamos, cómo están todos los que empezamos a trabajar y los que se sumaron, porque es muy poquito el tiempo para cambiar la historia. Me parece que tenemos que cambiar de paradigma, ¿no? Tenemos, acá está la contadora, está el grupo que estuvimos trabajando ayer fuertemente con respecto a los impuestos, ¿no? Carlos Paz es una ciudad que paga impuestos y no tiene servicios. Estamos planteando técnicamente una baja impositiva, técnicamente una baja impositiva para que la gente pueda estar un poquito más suelta, para que pueda de alguna manera llevar un poquito más a su casa, llegar mejor a fin de mes. No es porque querramos imponer una baja de impuestos para ganar una elección, porque se puede hacer. ¿De qué manera? Y bueno, simplemente, no haciendo tres veces la misma obra, no pagando 90 días sabiendo que se te van a sobrefacturar la factura. Ahora, esto lo escuchaba hoy de muchos empresarios, dice, nosotros tenemos que agarrar y pensar que nos van a pagar 90 días cuando quieren, mientras los amigos del poder cobran los 10 días o con partidas anticipadas. Esto es lo que hay que cambiar. La municipalidad tiene que adornar esa cuestión impositiva para que nosotros, nos sea más leve llegar a fin de mes y la guita llegue en servicio. Y al tipo que le compramos algo, le tenemos que pagar a los 20 días, a los 25 días, como se ve. Si la plata está, ¿qué hacen? ¿Están en la timba financiera? No sé. Bueno, bueno, me lo dijo, pero yo no lo sé si están así. Hay una falsa ilusión naranja. Hay una falsa ilusión naranja que nos quisieron hacer creer, pero también nos hicieron abrir los ojos. Realmente esto es muy fuerte para todos, porque es escandaloso lo que está pasando en esta bomba. Pero está en cada uno de nosotros, está en cada uno de nosotros, trabajarlo y explicarle a la gente que podemos estar mucho mejor. Aparte los destinos turísticos tienen esa ventaja. Los destinos turísticos tienen la ventaja de poder estar mejor que el resto de un país. Ahora, hay que competir, hay que trabajar, hay que poner técnicos en cada una de las materias. No podemos juntar deporte y turismo para no hacer ninguna de las dos cosas. Estas son cosas fundamentales. Lamentablemente, por suerte, lamentablemente y por suerte, lamentablemente estamos así y por suerte pudimos conformar a este grupo, esta ciudad, en esta ciudad, la publicidad mató la realidad. Porque la verdad que creo que hay como 30 millones de pesos gastados en publicidad para matar la realidad. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Me parece que la realidad la vivimos todo el tiempo, todo el día. Y lo vamos a cambiar, quiero ser tranquilos. Desde que el vecino se transformó en ciudadano, nosotros nos dio una posibilidad. El 30 de junio le decimos basta la mentira. El 30 de junio le decimos basta los parásitos de la política que no vienen a traer soluciones. que no vienen a traer soluciones, sino que vienen a vendernos espejitos de colores como cuando nos vinieron a conquistar hace algunos siglos. El 30 de junio empezamos a trabajar para el primero de agosto con respecto al lago. En serio. En serio digo porque parece que ahora con 6 camiones cisternas estamos solucionando el problema del lago. Este chiste que nos quieren vender empezamos a sanear. Mentira. Pero ahora, cuando vamos a pedir la provincia, cuando vamos a pedir la nación presupuesto para sanear el lago, te vienen y te dicen ustedes tenían que tener 24 kilómetros de cloacas más hoy y no lo tienen. ¿Quién carajo se comió la guita? Y entonces tenés que venirte y decirle bueno, me junté con el rabino y me dio de pésame. Esto es lo que está pasando en Campo Pá. Pero claro, no, van, se sacan una foto y venden como que hay una planificación estratégica. También se prestó el gobernador de Córdoba para esto que vino en los últimos meses a tres veces fue al Sanjón a Prometeo Desagüe. Tres veces y el otro día que fuimos al Sanjón miraba para todos lados y le digo, la verdad muchacho, no sé qué decirle, yo vine a hacer hace ocho años y está igual. No sé qué decirle. Entonces ahí va a empezar a escuchar. ¿Por qué? Porque los proyectos te los dan los vecinos. Porque las mejoras que necesitamos en cada uno de los sectores de la Cámara Pá que las da el vecino. Ahora, hay que escuchar, hay que tener un municipio de puertas abiertas, no hay que encerrarse en una oficina y cada vez que vos salís, salís con una horda de seguidores, te sacás la foto y te escondés rápido porque, viste, se te cogen los chupines, pero no es así. Me parece que es más importante. Y tenemos que hablar del turismo. Y a mí cuando hablo del turismo, por supuesto que puedo hablar, es muy gracioso lo que me pasaba en algunos programas de televisión. Cuando yo iba, me hacían alguna nota y después hablaba del pseudo secretario del turismo que tenemos y le decía al periodista no me pregunten nada de lo que preguntaba Cerna. Porque nosotros íbamos con números, con estadísticas, que es lo que falta en este municipio. En todas las áreas del municipio faltan estadísticas, no hacen estadísticas o por lo menos no las dan a conocer. La realidad del 2018 dice que la Argentina perdió el 5% del turismo y que Carlos Paz perdió el 15% del turismo. O sea, algo mal lo que hemos hecho. Hemos perdido 40.000 estudiantes, hemos perdido el 19% de los jubilados, hemos perdido el 23% de la gente que venía los fines de semana largos y esto es laburo. Esto es laburo que no está. Esto es desde el tipo que está en blanco hasta el changarín, hasta el tipo que hace changa, lo está sufriendo día a día pero tenemos que hacerlo saber y aparte lo sabemos ya. Hay que viralizarlo. Esto es muy importante. Bueno, vamos a comenzar a recuperar la ciudad pero el turismo es una parte de eso. Tenemos que buscar otra materia productiva. Yo creo que a los pasos con todo el ejido municipal que tenemos podemos buscarle una vuelta de página. Si hay algo que hay que agradecer al gobernador son las tres vías Córdoba porque realmente es muy importante para que nosotros podamos tener una interconexión fluida. Pero creo que hay que ser claros. Carlos Paz tiene que vivir del turismo todos los fines de semana pero parece que no pasa. Hay eventos importantísimos que nadie se entera. Hay un montón de gente que intenta hacer eventos y le cajonean el proyecto. No la hay. ¿Sí? Una de las tantas... Yo estoy cansado de recibir gente. ¿Vos sabés qué? Me trajeron un proyecto y no me llamaron más. ¿Por qué? Pero ¿con qué necesidad? Si hay gente que tiene proyectos armados... Siempre digo que el municipio tiene que ser el soporte necesario para que cada uno pueda realizarse. Cada uno que se pierde o que se gasta o que invierte su tiempo en hacer un proyecto necesita ser atendido. Y en estos últimos cuatro años han visto puertas cerradas por todos lados. Esto es lo que tenemos que cambiar. Es mucho, ¿no? Es mucho. Estábamos hablando con la gente que corina el otro día el tema de la mano de obra y el tema de las empresas que vienen y que adoquinan hasta el lago para que no se vea. Los grandes negociados hicieron con dos o tres empresas cuando todo eso por dos punetas, falta, adoquinados lo podemos hacer nosotros armando 20 o 30 cooperativas de 10 personas. Ahí tenemos 300 personas laburando que hoy no tienen laburo y dejamos una empresa que viene y se coma todo porque tiene un negociado de por medio. Tenemos que terminar con los negociados en esta ciudad. Un tema que no me quiero olvidar porque lo han sufrido muchos vecinos últimamente es el manoseo que se hace de la gente con los terrenos para viviendas, con los planes de viviendas, con el famoso lote H con que te dan el kit de vivienda pero no te dan el terreno con que te dan el terreno pero no te permiten construir vamos a generar el Instituto Municipal de la Vivienda. Es fundamental para ser transparente y darnos cuenta cómo se puede manejar un plan nacional o un plan provincial desde la municipalidad vamos a generar el Instituto Municipal de la Vivienda para que a nadie se le pague nada. Bueno, hay mucho hoy. Espero que todo esto sea multiplicador porque no solamente necesitamos desde todos los de la lista de campaña como vienen haciendo y metiéndole pila los familiares los conocidos tenemos que convencer a todo el mundo de que otra carropa es posible. Ese tipo que el otro día me dijo yo hace cuatro elecciones que no voto tenemos que convencerlo. Tenemos que decirle que hay una posibilidad tenemos que decirle que bueno si estamos mal no tenemos por qué seguir estando así. que si hace cuatro veces que no vota en esta nos tiene que tocar cuanto más gente vaya a participar más gente va a darse cuenta de la necesidad que tenemos de participar. Esto es muy fuerte pero bueno lo vamos a hacer entre todos lo vamos a ir trabajando entre todos. Nos quedan 35 días nos quedan 35 días la verdad que es muy poco es mucho nosotros estamos en la calle todo el tiempo estamos trabajando afinando los proyectos sumando gente que viene a darle más fuerza a los proyectos que tenemos tenemos que olvidarnos de los viejos mesías que nos vienen a explicar lo que hicieron hace un tiempo cuando en realidad y también tenemos que olvidarnos de los nuevos mentirosos que nos vienen a vender espejitos de colores acá tenemos parece que es o lo que sigue o lo que fue no somos nosotros somos una generación que ha sido olvidada y que hoy tiene la fuerza como para hacer algo para modificar esta ciudad tenemos una ciudad bellísima cansado estoy de escuchar del potencial de esta ciudad que Canropaz puede ser Canropaz puede ser Canropaz tiene que ser y eso es una responsabilidad nuestra para que simplemente ahí terminando porque la verdad uno se se embronca por ahí con las cosas que dice porque son realidades a viva voz para que en 10 años para que en 15 años para que el año que viene alguno de nuestros chicos que te diga me voy a vivir a otro lugar porque conseguí laburo y vos le digas por qué y él te diga porque no hiciste nada para que yo me quede laburar en Canropaz esto es lo que tenemos que pensar esto es muy fuerte esto está pasando esto pasa con los chicos de 15 y 16 años están pensando que no pasaba en nuestra época están pensando que la ciudad no los contiene que la ciudad no los va a absorber y realmente es muy triste para todos los padres ver cuando un hijo se va no puede pasar más no puede pasar más pero bueno el 30 de junio cambió una historia el 30 de junio gana Canropaz Canropaz somos todos y Canropaz somos todos cuando nosotros generamos este este frente este conjunto de gente lo pensamos así Canropaz somos todos de la periferia al centro y esto lo digo textualmente porque acá parece que se acuerdan del centro y ni del centro Canropaz somos todos significa ser una ciudad accesible una ciudad donde nos escuchemos una ciudad donde los conflictos personales no trasciendan a toda la generación que nos nos están mirando quieren nuestros hijos nos están mirando y nos están mirando desde otro lugar pensando que tonto que somos en la ciudad que es lo que pueden llegar a ser pero bueno simplemente agradecerles esta noche agradecerles a toda la lista de la responsabilidad que delegaron en mí en ser el número uno de nada somos un grupo y agradecerles a todos lo que pueden hacer de llegar a cada uno de sus allegados y de los que no conocen porque los tenemos que conocer todos Carlos Paz tiene 90.000 habitantes las cosas son solucionables tenemos que hacerlo entre todos si Carlos Paz cambia y el primero de agosto tenemos un nuevo gobierno una responsabilidad de todos Carlos Paz somos todos muchas gracias por venir aplausos